Por si no saben, el Tano Moldaski, del sur de Italia, de Bari, de Bari, sí. No, bueno, por si uno lo sabe, Roberto Moldaski, sorprendentemente, es judío. No, por las dudas, no, viste. Se lo recita así a la gente y de pronto se van a cambiar de canal. ¡Me está jodiendo! ¡Me está jodiendo! Bueno, y laburaste muchísimos años en el 11. O sea, hago un resumen porque lo que se viene ahora es una sorpresa que te preparamos acá en Noche al Dente. Porque vos sabés que para pasar al living del amor, Robert, vos que decís que sos cliente habitual, lo tenés que saber. Sí, señor. Hay que hacer alguna grasa, viste. Yo te iba a pedir alguna campera de cuero, pero dije no. No, dejémoslo. No, dejémoslo. Ya está pasado. Ya pasó, ya pasó. Vamos con algún arte plástica, algún arte de movimiento. Ahí va. Pensamos muchas cosas. ¿Dónde está la campera? No, no. Trae la violeta que te la agarra. Pensamos muchas cosas y dijimos, bueno, ¿por qué no, Maxi, a arrancar con esta sorpresa? Para todos. ¡Oh, oh, eh! ¡No! ¡Ay! ¡Fue la palabra! ¡Dios! ¡Yo me la aprendí! ¡Me la aprendí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Evet! ¡Eh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! Chicas, una gloria. Primero te voy a decir algo. ¿Se pueden quedar hasta el final del programa, las chicas? Y que se queden, sí. Yo quiero más. Después les quiero hacer preguntas, les quiero hacer todo, ¿sí? Bueno, se quedan ustedes de última. Hablan, charlan, bailan. Yo me voy a reponer algún... Yo te digo, lo puedo... Quiero decirles algo a todos, acá. Como un católico trucho que soy. Yo era chico y tuve mis... Cuando empecé a estudiar teatro... Perdón, chicas, voy a pasar de acá. Cuando empecé a estudiar teatro, conocí a mis primeros amigos judíos, porque yo iba a un colegio católico, lógico. Obvio. ¿Cuándo fui? Tenías un paisano ahí en la cruz, no te estoy cuenta. Sí, sí, sí. No sé, nos venía cagando a todos. Cuando veo todas las fiestas y cuando conocí al Ricudim, a mí que me gusta bailar, dije, chicos, me equivoqué, me quiero pasar. Te juro que toda la vida me quería ser judío. Mirá, es un trámite que te... ¡No! Si hay un cúter en la sala... O sea, no quiero subestimarte ni sobreestima, pero pienso que nos juntamos y... You have...